Hola soy Charbel, este es un nuevo video y si amigos como leyeron en el titulo hoy me voy de viaje a Puebla me voy a Puebla porque ustedes me lo recomendaran muchísimo, estoy buscando mi boleto pero estoy en TAP ahorita y todo está full, o sea, todo el terminal está lleno Amigos ya estoy en el estado de Puebla estoy muy emocionado, no tengo reservación ni nada, ni siquiera sé como salir del terminal pero bueno, vamos a investigar Bueno amigos ya estoy aquí, estoy buscando un lugar donde comer, tengo ganas de comer pozole Amigos el pozole estaba muy bueno comí en el mesón de Don Pancho, ya hice una reservación en un hotel y estoy buscando ahora como ir al centro Amigos me bajé no sé donde el autobús creo que ya estoy cerca del centro igual les voy a mostrar un poco mi recorrido porque está muy bonito Puebla me gusta que todo está como empedrado las casas y los negocios tienen diferentes colores y además tienen como un estilo tradicional Amigos ahora me dirijo al Zócalo de Puebla ya dejé mis cosas en el hotel, miren ya dejé mi bolso y bueno me compré un mapa no sé para qué me compré el mapa porque realmente no lo necesito pero igual me lo quise comprar así que bueno vamos a continuar amigos ya llegan a la próxima y bueno me compré el mapa el Zócoló está muy hermoso, no sé por qué no vine antes a Puebla, está hermoso, hermoso. Amigos, esta es la catedral de la Basílica de Puebla, es patrimonio de la humanidad y es uno de los monumentos más importantes aquí del Centro Histórico de Puebla. Además, su primera piedra fue colocada el 18 de noviembre de 1575 y de ahí en adelante tuvo varias construcciones hasta que se concluyó en 1647, pero está brutal, ya se las voy a mostrar por dentro. Amigos, ya salí de la catedral, mientras voy a seguir recorriendo el Centro de Puebla, está muy, pero muy hermoso, déjenme los comentarios y bueno, ya se está haciendo de noche, pero ustedes saben que yo amo la noche. Amigos, ahora me iré a un callejón que se llama Los Sapos. Señorita. Aquí en este callejón hay mucha gente tomándose fotos, me pidieron que les tomara una foto a una gente por allá y yo también les pedí que me tomaran la foto, obviamente. O sea, fue como un foto por foto, pero realmente me encanta Puebla, está muy hermoso, amigos, tienen que venir. Miren amigos, Puebla también tiene como una especie de metrobús, déjenme en los comentarios si quieren que les graba un video guay. Amigos, estoy en el barrio de La Luz y obviamente la noche se ve espectacular, miren esto. Aquí en Puebla también hay bicicletas como en la Ciudad de México. Amigos, otra cosa que me sorprende mucho de Puebla es que no llevo ni cuatro horas aquí y he visto como más de cuatro catedrales, tienen muchas catedrales, está muy, muy, muy genial y están muy hermosas todas. Me antoje de comerme algo en este centro comercial, quiero comerme algo dulce, pero está muy bonito la verdad. Amigos, me compré una crepa allá en la crepería, vamos a ver qué tal está. Está muy bueno, amigos, la crepería 100% recomendado aquí en Puebla. Amigos, yo estoy muy emocionado, realmente no sé dónde estoy, estoy recorriendo Puebla lo loco y se lo estoy mostrando. Miren amigos, otra catedral. Amigos, Puebla cuesta con 288 templos, por eso es que es una de las ciudades con más infraestructura católica en todo el país. Miren este parque acá de aquí, muchachos, está muy espectacular. Yo sé que muchos me van a decir que estoy loco por grabar de noche, pero de verdad que la noche tiene su encanto, sí o no, raza. Miren amigos, este fue el mapa que compré, ya voy camino al hotel, aunque no voy a usar el mapa, igualito me lo quise comprar de recuerdo. Me costó 50 pesos, esos 50 pesos me dolieron en el alma. Es impresionante la arquitectura y todos los colores que tiene Puebla, es como una ciudad mágica. Amigos, ahora me encuentro en un mercado, todo lo que venden aquí es 100% poblado, no puede que me venga para acá a comprar muchas cosas ya en mi último día en Puebla. Amigos, ya estoy de regreso en el Zócalo de Puebla, realmente no puedo recorrer todo Puebla en una sola noche. Amigos, ya llegué a la habitación del hotel, me quedé sin pila, les quería seguir mostrando, pero bueno, ya será mañana que les muestre todo lo que me falta. Esto es lo que me voy a comer ahorita y ustedes me van a decir, ay, pero ¿cómo solo vas a comer eso? Porque estoy guardando mi estómago para mañana, mañana vi un lugar que quiero visitar que se llama Mercado de Sabores, entonces voy a visitar el Mercado de Sabores y también quiero visitar, también hay un museo que es como de ferrocarriles que también quiero ir, hay muchos lugares que vi que quiero ir y no me dio chance de ir hoy, quiero ir al teleférico, quiero ir al tren, quiero montarme en el metrobús que vi y mostrárselos a ustedes, también quiero, 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 quiero ir a Cholula, voy a ir a todo Puebla, bueno, no a todo Puebla, espero mostrarles mucho, mucho de Puebla en este viaje, así que estén pendientes, voy a dejar este video hasta aquí, sí voy a dejar este video hasta aquí, hasta aquí está bien, no olviden darle like, comentar, suscribirse, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook como soy Charbel y nos vemos en otro video. Pero ustedes saben que a mí se me se me olvida decir, es algo que les voy a decir en este video, es que realmente este viaje lo estoy disfrutando muchísimo y eso es que apenas empezó hoy, déjenme en los comentarios qué es lo que tengo que probar aquí en Puebla y a dónde tengo que ir y ahora sí nos vemos en otro video. ¡Ja!